Dos hombres que fueron requeridos por la policía en un operativo de registro y control fueron cobijados con medida de aseguramiento por el delito de porte ilegal de arma de fuego. Este hecho ocurrió en la ciudad de Buga. Un juez de control de garantías impuso medidas de aseguramiento consistente en detención domiciliaria contra William Andrés Nogoa García y Ferney Barbosa Guerrero, como presuntos responsables de portar arma de fuego sin los respectivos permisos en el municipio de Buga. Los hechos por los que el juez tomó la medida se presentaron el pasado 17 de enero cuando los hombres al percatarse de un puesto de control de la policía trataron de huir, ingresando a un parqueadero, pero con tan mala fortuna que fueron seguidos por los uniformados, quienes se percataron que el parrillero arrojó un elemento con el objetivo de ensor descubiertos, con lo que al final se comprobó que era un revólver semiautomático calibre 7.65. Además del arma, se les incautaron ocho cartuchos para la misma y la motocicleta en la que se desplazaban. Pese a lo ocurrido, los capturados no se allanaron a los cargos.